Bueno, buenas tardes Hoy vamos a hablar de la química y los polímeros Lo que es una cosa bastante simple Porque los polímeros son materiales esencialmente químicos De hecho, si repasamos Todos los materiales tienen un origen químico Porque, por ejemplo, los metales Un clavo de hierro Para fabricarlos, yo lo que hago es hacer una reacción química Entre el óxido de hierro y carbono O de alguna otra componente Y termino con hierro Que después lo puedo manipular físicamente para hacer el clavo En el caso de los cerámicos Yo lo que hago es Tomo el dióxido de silicio De carbono de sodio Distintos óxidos metálicos Y los caliento a bastante alta temperatura Y los produzco una reacción química Que después me da un fluido A esa temperatura Que es el vidrio, que es un cerámico Y otro cerámico En condiciones similares En cambio, los polímeros Lo que yo hago es una reacción química De una molécula a baja temperatura Que produce unas largas cadenas Y que incluso pueden tener ramificaciones Como si fuera un árbol Y eso es lo que me da el polímero Polímero significa muchas partes En el griego poli, muchas y negros partes Entonces del etileno, por ejemplo Yo fabrico el polietileno Que es por ejemplo el material con el cual está hecho Un balde de plástico Como se dice habitualmente Y siempre me da este tipo de fórmula Fíjense que no es una fórmula cerrada Como la de hierro o la de los cerámicos Sino una fórmula donde yo tengo un N Y un N es muy grande Puede ir de 10 a millones Dependiendo del material que yo tenga Y eso es en esencia el polímero Un polímero es Son largas cadenas Con algunas ramificaciones Macromoléculas Moléculas gigantes en ultimistancia Ahora eso no fue siempre Se consideró de esa manera Hasta 1922 En realidad Herman de Stauding Propuso la existencia De lo que él llamaba las macromoléculas Que son los polímeros Investigando La química del caucho natural Vamos a ver que es Él propuso De que era Largas cadenas Con un N grande Del orden de 100 De este tipo de unidades Sin embargo Los químicos que venían trabajando Hace bastante tiempo En este tipo de moléculas En moléculas más chicas Estuvieron totalmente en desacuerdo En general Le costó mucho imponer Su posición Y de hecho Recibió el premio Nobel de Química En el 53 Hubo un largo periodo En el cual Al menos en el ambiente académico No se consideraba Que tuviera razón De hecho De hecho Henry Billan Y fíjense que Henry Billan No era un tonto Desprevenido Desprevenido Sino que fue premio Nobel de Química En 1927 En esa época Era un químico famoso Alemán Y que fue el que desarrolló Entre otras cosas Le dieron el premio Nobel Por Desarrollo de la química De los ácidos biliares Como el ácido cólico Y fíjense que la estructura De la molécula Es bastante Compleja Y bastante grande Pero es muchísimo Más chico Que el caucho Ahora Una cosa interesante Es que Mientras la molécula Es muy compleja Tiene muchas partes distintas Esta no tiene muchas partes distintas En realidad Es una repetición Siempre de lo mismo Y eso es lo que Resultaba extraño Que Estadoun Tuve que imponer Y lo primero Lo impuso En el ámbito Industrial Y después En el ámbito académico Los polímeros No son creados Por el ser humano Como el caucho Y el caucho natural En realidad En la época Había muy pocos Polímeros sintéticos En la época De esta obra El polímero Que hay más cantidad En la tierra Es la celulosa Que es una poliglucosa Es un polímero biológico Y viene de fuentes biológicas Está En la madera En las cañas En la paja En la cáscara En el maní Mezclado con otro polímero Que se llama Lignina En ese tipo De materiales Y Si yo separo La celulosa Puedo fabricar Cosas como El papel Con la separación Y un proceso Químico O Hay materiales Como el algodón La flor Del algodón Que tiene Celulosa Cuasi pura Y esa Yo obviamente No le voy a hacer Un proceso Químico Sino que lo voy a hacer En el proceso Físico Asimilarlo Y termino Haciendo ropa Con algodón Un pariente Muy cercano De la celulosa Es el almidón El almidón Es algo que nosotros Conocemos Es un alimento Está en la papa En el trigo En el maíz En la mandioca Y tiene una estructura Bastante similar No solamente Porque tenga Estas ramificaciones Sino que tiene Algunas diferencias La gran diferencia Que tiene Para nosotros Es que nosotros No podemos asimilar La celulosa Y si podemos asimilar El almidón Por eso lo usamos Como alimento Por la misma razón En general Los químicos Se abstienen De usar el almidón Como un ente Químico Para hacerle Reacciones químicas Para producir Otros materiales Con otras propiedades Porque Estarían En realidad Eliminando Un alimento Para fabricar Por ejemplo Papel Realmente No es lo más conveniente Pero la celulosa Sí La celulosa Es barata Y Inútil Desde el punto de vista Alimenticio Para nosotros Por lo tanto Si yo agarro La casca del maní Puedo Que es un desecho Que se quema En la provincia de Córdoba Para producir energía Está realmente bien Pero Peor estirarla Pero En realidad Se pueden hacer Muchas otras cosas Una es Modificarla Químicamente Yo la modifico Químicamente Lo que hago Es transformar La celulosa Que es mojable Ustedes saben Que el algodón Absorbe agua En un plástico Que no absorbe agua El acetato De celulosa Y con ese plástico Yo puedo hacer Y lo que hago Películas Para envolver Por ejemplo Hago otros materiales Que uno de los primeros Plásticos Que se conoció Y se hacen Los marcos De los lentes De los peines Todo este tipo De materiales De colores marrones Oscuros Históricamente Se hicieron De celulosa Algunos han sido Reemplazados Por otros plásticos Esto es lo que se llama Un plástico Semisintético Porque viene De una biomasa Y después Yo lo modifico Una cosa interesante Es que son plásticos En general Biodegradables ¿Por qué? Porque tan biodegradables Como la celulosa Porque los microorganismos Los pueden destruir Otra modificación Que es interesante Es lo que se llama La carboximetilcelulosa Que le pongo Grupos carboxílicos Ácidos Y fabrico Una celulosa Que A diferencia Del polímero Original Que no es soluble En agua Si usted pone Algodón en agua Absorbe el agua Pero no se disuelve Este si es dispersable O soluble En agua Y sirve como Enmulsificante Gelifica Entonces Se usa Por ejemplo Para aumentarle La viscosidad A los alimentos Para que parezcan Que tienen más grasa Por ejemplo Cuando tienen poca grasa Pues se supone Que son lácteos Muy utilizados En la alimenticia Y es totalmente inocuo ¿Por qué? Porque No lo podemos asimilar Por lo tanto Para nosotros Es un desecho Nada más Y no No tiene ninguna No produce nada Tóxico En el organismo El otro Gran familia De De Polímeros Biológicos Son las proteínas Las proteínas Son Componentes Del cuerpo De todos los animales Fundamentalmente Y también De algunas De parte De algunas plantas Que cumplen Una infinidad De funciones Pero el ser humano Lo ha usado Fundamentalmente Para vestirse Para protegerse Y para otras funciones Por ejemplo Alimenticias Algunas de las proteínas Son asimilables Para el ser humano Entonces ¿Dónde tengo proteína? Y en el cuero Por ejemplo Que es la piel De un animal Que tiene proteína Fundamentalmente La seda Que es un Capullo De un De un gusano Que Con tratamiento Y procedimiento De lavado Y transformación Se puede convertir En fibras Muy Finas La misma tela De la araña Que también Se puede hacer Ropa De tela De araña De hecho Se ha hecho En la historia Porque es una proteína Muy útil La lana Obviamente Es lo mismo Las plumas Que se puede También hacer eso Pero en general Se utilizan Más como relleno Y siempre Porque son De bajo costo El gluten Que tienen Los cereales O sea Los cereales Tipo Trigo Cebada Etc Etc ¿No? Que es una proteína Que le da elasticidad A la masa Del pan Pero también Provoca Algunos problemas De intolerancia En las personas Que tienen Determinadas Enfermedades Y el albúmen El huevo Que yo puedo Fabricar El merengue Por ejemplo Y el constituyente Mecánico Es el albúmen Es una proteína De huevo Entonces estos son Materiales biológicos Que también Se pueden modificar La lana Las plumas Etc Se han modificado Químicamente Para transportarle Distintas propiedades Pero Lo interesante Que En general Estas se usaban Como venían O sea Lo que en última instancia Hacía Es robarle el cuero O la lana A los animales Y una cosa Interesante Es que estos Madredes Son de origen Biológico Entonces Hay como Una especie De mito De que son Extremadamente Biodegradables ¿Por qué? Porque si vienen De la biología Vuelven a la biología O sea Los microorganismos Se los pueden Devorar En realidad En realidad No es así O sea Depende Siempre La biodegradabilidad Depende De cómo La trate Del material Si yo Al material Lo muelo Y lo mezclo Con tierra O de muchos Microorganismos En un ambiente Húmedo Y con temperatura Probablemente Se degrade Rápidamente Como también Algunos Materiales Sintéticos Tienen la misma Propiedad Pero si yo Lo conservo De alguna Maneras Con frío O con una O aislado Etcétera Fíjense Estos son Todos ejemplos De materiales Biológicos Madera O sea Celulosa Condimina Algodón Que es celulosa Seda Que es proteína Fuero Que es proteína Papel Que es celulosa Lana Que es proteína Que duran Han durado De entre Treinta mil A Cuatrocientos A Cuatrocientos A años Y sin embargo No se han Degradado Significamente Ni han desaparecido O sea Que evidentemente No duran No son Materiales Que Duren Quinientos años Lo de quinientos años Es porque hay todo También un mito De que los plásticos Sintéticos Vamos a ver Que Asumiendo Que todos son iguales Lo que es falso Duran quinientos años Y eso ni es cierto Para el plástico Sintético Ni es cierto Que los materiales Biológicos Duren Muy poco tiempo Otro material Biológico Que tiene una Condición Más extraña Porque es un material Que se utiliza Como Ya procesado No se utiliza No se utiliza en general En forma natural En algunas pocas aplicaciones Es el caucho El caucho es La savia Que produce un árbol Del género Brasiliense Que es un árbol Del Brasil Que el árbol Lo hace Para protegerse Para tratar De coagular Y protegerse De los Antebros Si se sufre Una herida Protegerse De la infección De animales O de hombos El hombre Recoge esa savia De caucho Produce Lo seca Lo Transforma Químicamente Lo lava Y produce Lo que se llama Un caucho natural Fíjense Este es el que Trabajaba Staudinger Y que es Una molécula Altamente Insaturada Y con las cuales Se pueden fabricar Algunas materias Como por ejemplo Los guantes de látex Justamente Los guantes de látex Tienen la particularidad De ser alergénicos O sea Pueden producir Alergia en la piel Porque como El caucho Este es natural No es caucho puro Puede contener Proteínas Del árbol Y las proteínas Del árbol De ese O pueden ser Alergénicas Para algunas personas En cambio Los Vamos a ver Los guantes De el intrilo Que son totalmente Sintéticos No pueden encontrar Nada más Que el polímero Con el cual Se los fabricó Es una característica Típica De los materiales Sintéticos Su alta pureza Comparado Con los materiales Biológicos Guller Guller Descubrió En los 1800 Que si calentaba El caucho natural Con azufre Producía Lo que se llaman Entrecruzamiento Y producía Una masa elástica Pero mucho más tenaz Y que cuando se calienta Nuevamente A 100 grados Que yo No se ablanda Y ese es el componente Fundamental De todas las gomas De auto De bicicleta Etcétera Distinto tipo De cauchos Utilizando caucho natural El primer político Al polímero sintético Se obtuvo Por una reacción química La reacción del fenol Con el formol Que se descubrió Más o menos Casualmente Y se obtuvo Una masa Que tenía Algunas propias Interesantes Era muy resistente A la temperatura Y era Un muy buen Aislante eléctrico Tom Backeland En 1909 Lo patentó Y produjo Y se utilizó Durante mucho tiempo Hoy en día Se sigue usando Para algunas aplicaciones Una de las aplicaciones Más Espectaculares Es la plaqueta De los circuitos Impresos Que se hace Con baquelitas Que dada la cantidad Infernal De artefactos Electrónicos Que usa El ser humano Moderno Hay cantidades Muy grandes De baquelitas Todavía dando Bueno Antiguamente Se usaba más Para partes Eléctricas Hoy en día Se usan Otros polímeros Y se sigue usando Para partes Que están En contacto Con temperaturas Como la manija De una olla También se pueden hacer Otros parientes De este tipo De moléculas Como la fórmica Que es Formol con urea O La melamina Que es melamina Con formol También La fórmica Se hace Obviamente En el recubrimiento De las mesas Por ejemplo Que es un polímero Y El La foro sintético Y la melamina Se hacen Tazas Platas Etcétera Y como es más blanca Tiene la posibilidad De ser coloreada Y se pueden hacer Una gran variedad De materiales Todas estas materias Tienen una característica Rara Que no Para nada Son plásticos No se puede decir Que son plásticos Porque no tienen Comportamiento plástico No se ablandan Con la temperatura Justamente Eso es lo bueno De la evangelista Pero si no se ablandan Con la temperatura ¿Cómo hago Para darles la forma? Y los tengo que moldear En En posición En el caso de la placa Es muy fácil Yo agarro un molde plano Y hago Una materia plana En el caso de este También Ahora ¿Qué pasa cuando Quiero fabricar Algo como esto? Y tengo que hacer Un molde Con todas las Formitas estas Y fabricar El material Ahí In situ Y se acabó Nunca más Lo puedo volver Para atrás Que es una cosa Complicada Desde el punto de vista De Staudinger De decir Bueno Tratemos de Polimerizar Moleculas pequeñitas En grandes cantidades Fueron los nylon Los nylon Fueron descubiertos Por Wallace Carroder En Estados Unidos En 1930 Y se reemplazó Y se reemplazó Con eso A la seda Después vino La segunda guerra mundial Y se hicieron Paracaídas Que eran las Medias de mujer Se hicieron Paracaídas Y Se ha Tiene Una alta resistencia A la tracción Por lo tanto Se hacen Cuerdas Con esto Muy buena Las cuerdas Alpinismo Por ejemplo Están estas con nylon Y Actualmente Se usa mucho Para impresión 3D Porque se pueden imprimir Estructuras Con muy buena resistencia Mecánica Hay una infinidad De nylons De poliamidas Pueden hacer una variedad De materiales Acá hay dos El que se llama Nylon 6-6 Y el nylon 6 Pero hay muy muchos Materiales Y esto depende más Qué material voy a usar De lo barato Y lo accesible Que sean Los monómeros Que se llaman Los monómeros Son Las moleculitas Chiquititas Que se usan Para fabricar las otras Otro plástico Ya inílico Pero que También se descubrió En esa época Es el Polimetilmetacrilato El polimetilmetacrilato Es En lo que nosotros Le llamamos El acrílico Es un plástico Que tiene la característica De ser transparente Entonces Es el Reemplazante Del vidrio Pero tiene mucho más Resistencia A la fractura Por ejemplo Que el vidrio La primera aplicación Realmente Del plástico Fue En la En el La parte Transparente De las cabinas De los Spicer En la segunda guerra mundial Con lo cual Una gran innovación Británica Parte De esta El éxito En la batalla Inglaterra Porque por ejemplo Otros Los enemigos Los alemanes Tenían Placas de vidrio Planas O placas de plástico Planas No Plásticas Con el No placas Con el molde Hoy en día Se usa mucho En una variedad De aplicaciones Como obviamente Las luces De los autos La parte Transparente De la luz Del auto Que se puede Colorear Con distintos Colores Y también Se usan En prótesis Dentales Fundamentalmente Para la estructura Rosa De las prótesis Está hecha Completamente Con Polimetril Metafililato Dentro Dentro de estos Plásticos Comunes Uno de los Más Famosos Es el PVC El PVC Es el Policloro De vinilo Que es un Plástico Al cual Se le puede Cambiar Muy Mucho Las propiedades Variándole Condiciones Físicas A lo que Se llama Añadiéndole Un plastificante Esa es su Gran ventaja Y su Gran problema Porque El plastificante Son moléculas Chiquititas Como son Moleculas Chiquititas Pueden Liberarse A El Medio Por ejemplo No se puede Usar PVC Para juguetes Para niños Que lo puedan Morder Porque el Plasticante Lo pueden Tragar Pero para Otras Aplicaciones No No se Libera Por lo tanto No hay Problemas Entonces Se usa Mucho Para tuberías Y materiales Biomédicos Para las Bolsas De suero Por ejemplo Para Láminas Para la Estructura De la Ventana No la Parte Transparente Sino la Parte Estructural De la Ventana Hoy en Día Son Muy Livianas Y Resistentes Y No se Corroen No se Hinchan Como La Madera No se La Comen Las Polillas Como La Madera El Famoso Papel Fin Que se Llama Que Es Una Lámina De PVC Muy Simple Que Se Adhiere A Si Misma Por Interacciones Muy Fuertes Entre Láminas Y Por Ejemplo Los Blisters De Los Medicamentos Y Por Otra Parte Se Usa Para Todas Las Cañerías De Cloacas Cosa Que Es Fantástica Porque Se Mantienen Durante Mucho Tiempo Son Muy Livianas Llevan Muy Poco Material Y Son Muchísimas Mejores Que El Cemento Que Se Corroía Que El Hierro Que Se Corroía Los Poliésteres Aromáticos ¿Por Qué Poliésteres Aromáticos? Porque Justamente Vamos A Ver Que Los Poliésteres No Aromáticos Son Relativamente Blandos En cambio Los Aromáticos Son Mucho Más Fueron Descubiertos La Carrota Trabajó En Ellos Pero Los Aromáticos Fueron Descubiertos En 1941 En Gran Bestancia Y Se Usaron Para Fibras Se Podían Fabricar Fibras Que Parecían La Lana Tenían Esa Característica Después En 1970 Bastante Tiempo Después Se Descubrió Cómo Hacer Que Este Plástico Era Muy Cristalino Muy Resistente Mecánicamente Pero No Era Transparente No Era Impermeable Los Gases Hacerlo Que Se Pudieran Hacer Botellas Por Eso Hay Una Nueva Patente Del Uso De Este M Material Con La M Química Pero Con Distinta Conformación Este Alino Para Hacer Botellas De Medicamentos Hacer Botellas En General Las Botellas De Gaseosas De Dos Litros Y Tanto Son Todas De PET De Polifiniente De Talato Una Caracteria Que Tiene Genial El PET Que Este Es El Símbolo Reciclado Es 100% Reciclable Porque Porque Se Puede Tomar El PET Y Transformarlo En Su Monómero Y Volver A Usarlo Para Ticar Nuevo Plástico Que Es Totalmente Nuevo Otra Aplicación Es Todas Las Tarjetas De Crédito Están Hechas Con La Placa Están Hechas Con PET Un Pariente Con Estructura Química Similar Es El Policarbonato Que Es Mucho Más Rígido Y Que Se Usa Para Cosas Más Rígidas Como Las Botellas De Agua Que De Gran Tamaño Las Botellas Medicamentos También Más A Presión Ahora Con El COVID Las Máscaras Transparentes Son Porque El Policarbonato Es Transparente Igual Que Es Más Fácil Para Hacerlo De Forma Transparente Y En La época Se Usaba Mucho Los CD Son La Cubierta Y La Estructura Mecánica Del CD Fíjense Este Fue Descubierto En 1993 El Plástico Más Común Que Uno Ve Cuando Uno Dice Esto Es De Plástico Es El Pobre Polistireno ¿Por qué Pobre? Porque En general Es Considerado Un Material Bastante De Baja Calidad Cuando En Realidad De Un Plástico Es Baja O De Alta Calidad Y Porque Se Usa En Gran Cantidad En Descartables En Distinta Forma Una Forma Genial Es Polistireno Expandido El Polistireno Expandido Lo que Se llama En Argentino El Telgopor Que Es Un Material Aislante Térmicamente Y Ese Es Fantástico Para Tener Un Helado Pero Hoy En Día Por Ejemplo El Polistireno Expandido Ha sido Clave Para Poder Mantener Las Vacunas A Baja Temperatura O Si No Existir Este Material Sería Complicado Hacer Es Totalmente Reutilizable Y Reciclable No Al Monómero Pero Si Como Material Se Puede Rehacer Polistireno Expandido Con El Material Y Lo Otro Que Se Usa Mucho En Descartable Lo Que Se Llama Estampado Y Esa 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 La Razón Por La Cual Es Tan Común No Porque El Plástico Sea Barato Como Material Porque No Lo Es Sino Porque Es Muy Fácil De Procesar En Distinta Formas Vasos Cuchillos Tenedores Cápsulas Etcétera Y Entonces El Clásico Descartable En Distintos Colores Distintas Fórmulas El Clásico Descartable El Problema Es que El Plástico No Tiene La Culpa Que Nosotros Lo Tiremos Donde No Debemos En Vez De Reciclarlo Lo Tiremos En La Cable No Es Tóxico Necesariamente Si No Es Favorable Para Quemarse Porque Al ser Un Contener Amido Aromático Produce Llama Con Mucho Carbón Y Produce Productos Tóxicos Por lo Tanto No Conviene Quemarlo Ni Si Tiene Enlazado Por Ejemplo Pero Si Conviene Reciclarlo Muy Fácil De Reciclarlo Y Reutilizarlo Para Hacer Nuevo Plástico Que Va A Ser Nuevamente Reciclado Otro Plástico Más Complejo Y Que Tiene Una Característica Muy Interesante Porque Se Pueden Fabricar Una Gran Variedad De Químicas De Este Plástico No Existe Un Poliuretano Se No Se Pueden Fabricar Muchos Poliuretanos Distintos Es Un Plástico Que Nosotros Estamos Acostumbrados A Ver Todos Los Días Que Son Las Espumas De La Espumas De Lavar Los Platos O La Espuma De Aislamiento Acústico Y Térmico De Los Edificios Por Ejemplo De hecho Este Plástico Se Puede Fabricar In Situ Dentro De Por Ejemplo Un Espacio Entre Paredes Madera Y Aislarla Directamente Se Utiliza Para Aislar Las Heladeras Por Ejemplo Pero Con El Mismo Plástico Se Puede Fabricar También Barnices Los Barnices De La Madera Por Ejemplo Se Pueden Fabricar Adhesivos Se Pueden Fabricar Tubos Es El Mismo Tipo De Plástico Que No Es Exactamente El Mismo Esta Es La Marca De Silman Empresa De Las Higueras Que Fabrica Material Biomédico De Cánulas De Polviretano Y Esta Es Otra Empresa De Las Higueras Nosotros Hemos Colaborado Con Amba Esta Fabrica Sellos Hidráulicos Es Una Aplicación Mecánica Muy Complicada De No Alta Pero De 100 Grados Temperaturas Relativamente Alta Y Es Una Cosa Genial Del Poliviretano Que Permite Fabricar Una Cosa Tan Blanda Con La Espuma O Una Cosa Tan Dura Como Un Sello O Una Cosa Tan Dura Como Las Ruedas De Los Patines En Línea De De E Este Este Dispositivo El Patín En Línea No Se Puede Hacer De Metal Las Ruedas No Se Pueden Hacer De Metal Porque Serían Excesivamente Rígidas Y Destruirían El Pavimento Por ejemplo Entonces Hay que Hacerlas De Un Plástico Pero Si Yo Lo Hago De Otro Tipo De Plástico Incluso Un Polietileno Se Desgatan Rápidamente Polietileno Solamente El Polietileno Funciona O sea que Ese tipo De Deporte Depende Esencialmente De Un Polímero Específico El Otro Tan Más Común Que Uno Conoce Es El Polietileno El Polietileno Es El Plástico Más Común Que Yo Conozco En Todos Lados Es Una Estructura Muy Simple Que Se Usa Para Muchas Cosas Se Usa Para Las Clásicas Bolsitas Pero También Para Tuberías De Gas Para En Base De Medicamentos Para Prótesis Médicas El Polietileno De Ultra Alto Peso Molecular Se Usa Para Prótesis Médicas De Alto Costo Como Cables Eléctricos Y Específicamente En Nuestra Zona La Aplicación En El Agro Obviamente Es Muy Importante Los Silobolsas Que Son Bolsas De Polietileno Hilado Para Polietileno En Algunos Casos Para Almacenar Grano El Protector Que Se Usa En Detenidos Cultivos Lo Que Se Llama Riego Por Goteo Que Riego Gota 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 Necesita Un Tubo Barato Y Resistente Que No Se Destruya En La Luz Y Justamente Eso Es Característico El Polietileno O Los Mimos Invernaderos Porque El Plástico Puede Ser Transparente Por Lo Tanto Puede Ingresar La Luz Y Las Plantas Pueden Aumentar La Temperatura Y Pueden Sobrevivir En Invierno Entonces Las Aplicaciones De Este Tipo De Plástico Son Muy Grandes Un Pariente Del Polietileno Es El Polipropileno Fíjense Que Este Material No Se Pudo Fabricar Como El Polietileno Que Es La Decada 30 Hasta 1950 Cuando Siegler y Nata Descubrieron Una Determinada Manera Química De Fabricarlo Que Produce Un Material Muy Importante Que Hoy En Día Ha Reemplazado El Polietileno Y A Muchos Otros Plásticos Y A Muchos Otros Materiales Por Ejemplo Las Cañones De Agua Hoy En Día Agua Fea Y Agua Caliente Son De Polipropileno Soldada Por Lo Que Llaman Termofusión Y En Esto Reemplazó El Plomo Lo Que Es Fantástico Porque El Plomo Es Un Desastre Porque Puede Liberar Plomo Al Metal Libera Plomo Al Agua Y Eso Es Tóxico Por Otra Parte Este Material Tiene Mucho Más Duro Que El Polipileno Apare El Asesor De Pared Pero Tiene Una Cierta Flexibilidad Por Eso Permite Hacer El Tupper Por Ejemplo Este Tipo De Envases No Es Que Yo Lo Puedo Hacer Con Cualquier Cosa Obviamente No Lo Puedo Hacer Con Vidrio Tampoco Lo Sin Que Se Quiebre Si El Material Es Frágil Se Quiebra Y Si Es Flexible Como Una Goma No Se Sostiene Una Cosa Interesante Que Estos Materials Son Polímeros Que Tienen Esa Propiedad Que Se Lama La Temperatura De Glacificación A Temperatura Ambiente O No Muy Debajo Del Ambiente Por Ejemplo Entonces Si Yo Sello Algo Con Un Taper Y Lo Meto Adentro Del Freezer Se Pierde El Sello ¿Por Qué? Y Porque La Tapa Deja De Ser Flexible Además Eso Puede Que No Sea Tan Grave Aunque Si Porque Puede Entrar Oxígeno Pero El Otro Problema Es Que Si Se Me Llega Caer El Tupper Con Su Contenido Que Está Congelado A Menos De Integrado Por Ejemplo En Un Freezer Se Quiebra Si Se Cae Ese Mismo Recipiente Y Ha Estado A Temperatura Ambiente No Se Quiebra Porque Es Flexible Es Que Los Materiales No Son Iguales A Cualquier Temperatura Y Los Plásticos Específicamente Tienen Ese Problema Eso Se Ve Muy Fácilmente Con Las Cubeteras Están Hechas De Polipropileno Pero Están Hechas Para Congelador O Sea Para Cero Grado O Menos 5 Grado No Para Freezer A Menos 20 A Menos 20 Las Cubeteras Cuando No Las Quiere Sacar Hielo Se A Quedan El Polipropileno Es El Que Reemplazó La Vaquelita En Todos Los Materiales Eléctricos Muy Buen Aislante Muy Fácil De Hacer Con Formas Raras Tiene Este Procedimiento Encastre Por Eso Se Pueden Armar Las Estructuras No Son Con Tornillos Antes Era Todo Con Tornillos Las Botellas Son Más Rígidas Y Más Interesantes Se Pueden Hacer Fibras De Los Cinturones Seguridad Que Son Muy Resistentes Y Hoy En Día Se Usan Mucho En El famoso N95 El Barbijo Profesional De Los Médicos Para El COVID 19 Es Lo Que Se Lama Una Tela De Polipileno No Tejida O Sea Son Fibritas Que Se Sueldan Entre Si Por Temperatura Y Quedan Con Poros Muy Pequeños Pero Tiene Una Estructura Rígida Una Estructura Aceptable Como Si Fue Una Tela Normal Es Bastante Barata La Tela Esa De Fabricar Hoy En Día Gracias A Cielo Lanata Que Descubrieron Cómo Fabricar Polipileno Hasta El Momento Que Eso Lo Descubrió No Se Eso Demuestra La Importancia De La Química De La Polimerización Y Bueno Los Cauchos Se Pueden Fabricar Cauchos Sintéticos Por Ejemplo Combinando El Butadieno Con El Estireno Yo Fabrico Los Cauchos Con Los Cuales Se Sellan Las Botellitas De La Vacuna Porque La Botellita De La Vacuna Tiene Que Ser De Algum Material Puede Ser Vidrio O Puede Un Polímero En Material Transparente Puede Ser Policarbonato Por Ejemplo Que Ya Vamos A Ver O Puede Pero Necesita Que Uno Pueda Pinchar Con La Aguja Y Eso Significa Que El Plástico Se Tiene Que Abrir Si Fue Rígido Cuando Pongo La Aguja O No Entra O Se Quiebra No Tiene Que Pinchar Y Resellar Porque Cuando Saco Una Dosis Después De Entonces Se Usa Eso La Suela De Los Zapatos Y Botas Se Usa Con Eso Otro Plástico Que Descubrió Carrother Que Evidentemente Es Una Persona Muy Importante En Polímeros Fue El Policloropreno Que Es Un Polímero Clorado Que Se Lama Neoprene Como Marca Comercial Y Con El Traje Buso Y Una Cantidad De Cauchos Especiales Porque No Se Afectan Se Llama Cauchodinitrilo Que Es El Poligutadieno Coacrironitrilo Que Es El Famoso Guante Azul Resistente Químicamente Que Usamos Los Quínicos En El Laboratorio Cuando Vamos A Los Polímeros Especiales Uno De Los Primeros Es Un Polímero Que No Tiene Carbono Hidrógeno Sino Que Tiene Carbono Fluor Es El Politetra Fluor Etileno Habitualmente Llamado Teflon Que Fue Descubierto Medio Por Casualidad En 1938 Por Un Químico Que Trabajaba En Líquidos Refrigerantes Con Fluor Y Descubrió Que Se Le Polimerizaba El Líquido Que Estaba Haciendo Como Refrigerante Este Polímero Tiene La Característica Soporta Alta Temperatura Y Inerte Químicamente Se Usa Para Sellar Conexiones De Gas De Agua Y Se Usa Para Recubrir Las Sartenes De Metal Para Hacer Lo Que Se Llama Una Sartén Que No Se Pega ¿Por Qué? Porque Todas Las Proteínas Del Huevo La Grasa Etc. No Interactúan Con Este Material No Es Mojable No Es Mojable Por Nada No Por El Agua Sino Por Nada Entonces Esa No Mojabilidad Hace Que Nada Se Pueda Pegar A Y Carpas Por Ejemplo Porque Tiene Alta Resistencia Química No Se Deteriora La Luz No Le Pasa Nada Y Tiene Buena Resistencia De Calto Dentro De Estos Materiales Especiales Están Las Siliconas Que Ni Si Tienen Una Gran Cantilla De Carbón La Cadena Es De Silicio Y Estos Materiales Se Tienen La Característica Que Son Muy Resistentes A La Temperatura Entonces Por Ejemplo En Moldes Para Tortas Que Se Calientan A 180 Grados Y No Le Pasa Nada Al Molde Y Es Flexible A Lo Largo De Todo El Tiempo Por Lo Tanto Uno Puede Rellenarlo Desmoldar Etc En Tuberías Incluso Biomédicas Y Revuelta Silmac En Real Significa La Parte Sil De Silmac Es Silicona Porque Fabricaban Material Biomédico Con Silicona Como Son Muy Inerte Químicamente Son Muy Interesantes Para Esto Otro Plástico Especial Son Las Poliaramidas Estas Fueron Descubiertas Por Una Química Esta Es Fene Kolek En Dupont En 1961 Son Plásticos Glatiante Modernos Con Eso Se Fabricaron Los Trajes Espaciales Tanto Del Programa Americano Como Soviético Con Distintas Versiones Son Materiales Muy Resistentes De Temperatura Se Utilizan En Traje Bombero En Guantes Ignífugos Y Son El Material Con El Soporte De Los Chalecos Antibala Porque Su Resistencia Por Unidad De Peso Es Superior Muy Superior 30 Veces Superior A La Del Acero O Sea El Plástico Se De Forma Pero Absorbe La Energía De La Bala Y No Produce Daño O Daño Grave En La Persona Que Lo Utilice Fíjense Que La Química Si Uno Se Fija Es La Misma Química Que Los Nylons En realidad Son Poliamidas Por eso Se Aramida Porque Son Poliamidas aromáticos Pero Al Variar Un Poco La Química La Doctora Kualek Lo Que Consiguió Fue Cambiar Drásticamente Las Propiedades De Un Plástico Que Se Flexible Pero Débil Muy Poco Estable Térmicamente A un Plástico Con La Tremenda Estabilidad Mucho Más Caro Obviamente Más Rígido No se Puede Hacer Una Cosa Tan Flexible Pero Con Propiedades Extremadamente Útiles Para Una Variedad Infinita De Aplicación Y Dentro De Estos Materiales Están Los Llamados Epóxidos Son Materiales Que Se Produce Una Reacción Entre Un Epóxido Justamente Un Epóxido Y Alcohol Y Eso Produce Largas Cadenas De Materiales Que Tienen También Bastante Resistencia Térmica Y Química Y Que Cada Vez Más Están Reemplazando Otros Materiales En Distintas Partes Por Ejemplo En Los Autos Reemplazando Metales En Las Autos En La Parte De La Estructura Es Fórmula 1 Porque Son Muy Livianos Con Lo que se llama Materiales Compuestos Con Refuerzos De Fibre Carbón Se Puede Lograr Un Material Extremadamente Mecánicamente Estable Pero Muy Liviano En Aviones El 50% Del 787 En Avión De Boeing Esté Hecho Con Materiales Compuestos Con Epoxy Son Los Adhesivos El Famoso Epoxy Pol Y Todos Sus Parientes Y Hoy en Día Se Usan Para Muchas Otras Cosas Como Para Pisos Transparentes O Pisos De Los Cuales Trabajamos Activamente Por Ejemplo Los Poliacrilatos El Poliacrilato Es Sodio Que Es El Material Que Se Utiliza En Los Pañales Que Puede Absorber Hasta 20.000% De Agua O sea Una Cantidad Infernal De Agua Son Super Absorbentes Se Puede Usar También Como Suelo Artificial Para Plantas El Polihidroxietil Metacrilato Que Tiene Caracter Similares Absorbe Menos Pero Absorbe Agua Y Por eso Se Usa En Lente De Contacto La Izquierda Es Un Lente De Contacto Convencional Lo que Se llama Un Lente Contacto Blando En Una Época Los Lentes De Contacto Eran Poliméricos Pero De Acrílico Eran Dudos Y Eran De Alguna Manera Peligrosos Mientras Que Estos Son Totalmente Inocuos Y Se Pueden Desplazar Obviamente Están Humedecidos Por El Líquido De La Lágrima Entonces Están Continuamente Transparentes Y Estos Son Los Nuevos Lentes Los Cuales Tienen Un Circuito Electrónico En El Lente Que Puede Hacerle Cosas Como Por Ejemplo Cambiar La deformación Entonces Se Puede Ajustar De Distintas Maneras Se Puede Detectar La Presencia Una Cantidad De Grande Glucosa Para Diabéticos Hay Toda Una Área Fantástica De Meterle Al Polímero Sin Obviamente Altera La Transparencia Meterle Distintas Cosas Que Puedan Cumplir Distintas Funciones Otro Material Que Presión 3D Es un Material Muy Interesante Que Es El Ácido Poliláctico ¿Por qué El Poliláctico Es Interesante? Es un Poliéster Parecido A los Poliésteres Como El PED Pero Que Tiene La Característica De Ser Un Material Que Deriva Del Ácido Láctico El Ácido Láctico Es un Material Biológico Muy Común Incluso Lo Tenemos Nosotros En El Cuerpo Y Se Puede Fabricar Y Después Que Se Puede Polimerizar Y Fabricar Materiales Como Por Ejemplo Mulch De Plantas La Sutura De Cirúrgica Que Se Va Reabsorber Porque Como Es Degradable Con El Tiempo Se Va Absorbiendo Y Uno No Tiene Que Sacar Los Puntos Porque Directamente Se Absorbe Fabricar Materiales Descartables Que Si Terminan En La Tierra Se Van A Degradar Y Obviamente Hacer Este Tipo De Sistemas De Impresión 3D Porque Tiene Propiedades Mecánicas Interesantes Entonces Este Material Es Al Mismo Tiempo Biodegradable Con Lo Cuál Su Fin No Es Problemático No Produce Contaminación En Depósito De Basura Pero Al Mismo Tiempo Sustentable No Se Produce A partir Del Petróleo Si No Se Origina En Biomasa O Sea Que En Última Instancia Se Origina En Dióxido De Carbono Absorbido Del Ambiente Quiere decir Que Este Material Elimina Dióxido De Carbono A Tercer De Grado De Mundo Durante Su Tiempo De Vida Con Lo Cuál Es Mucho Más Sustentable Y Finalmente Los Materiales Interesantes Que Nosotros Hemos Trabajado De Hace Treinta Años Más O Menos Son Lo Que Se Laman Los Polímeros Descriptantes Son Aislantes Son Excelentes Materiales Aislantes Para Aplicaciones Eléctricas Pero En La Década De 1970 Se Empezó A Tratar De Investigar Si No Se Podía Fabricar Polímeros Que Fueran Conductores Por ejemplo Este Es El Poli Rol Que Es Conductor Se Utiliza Para Bolsitas Antistáticas Para Circuitos Electrónicos Esto Para Que Uno No Se Cargue Y Produzca Una Descarga Sobre El Cicletor Electrónico Lo Queme Entonces Viene Envasada Una Bolsita Rosa Y La Bolsita Es Brillante Porque Tiene Un Metal Si La Bolsita Es Rosa Tiene Un Plástico Como Polietileno Que Tiene Adentro El Polímero Conductor Y Su Conductividad Es la Que Le Produce Es Propiedad Esto Fue El Trabajo De Mark Dime Y Higuer En Primera Publicación Fue En 1977 Y Le Dieron El Premio Nobel De Química En 2000 Y La Parte Más Interesante De Estos Materiales Son Los Polímeros Semiconductores Que Tienen Estructuras Más Complejas Pero También Son Polímeros Que Si Se Acuerdan Estuvieron Presentes En La De Colorante Yo Les Contaba Los OLED Están Hechos Con Moléculas Pequeñas Pero Es Mucho Más Interesante Hacerlo Con Polímeros ¿Por Que? Porque Yo Puedo Hacer Materiales Mucho Más Estables Los Polímeros Se Degradan Mucho Más Lentamente Que Las Moleculas De Bajo Peso Molecular Y De Vuelta Fíjense Que Con Esos Materiales Yo Puedo Fabricar Distintos Colores Del Espectro Cambiando Obviamente La Estructura Del Material Y Además La Otra Ventaja Es La Corriente Eléctrica Para Que Se Active El Material En El Caso De Las Mólecules Bajo Peso Molecular Hay Que Tener Otro Material Que Lo Haga Con Lo Cuál Te Complica Mucho Más El Asunto Esto Es Un Sistema Intrínseco Muchas Gracias Preguntas Preguntas